Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Exlibris INAH, un programa en el que conoceremos las más recientes publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy me acompañan dos de los investigadores más reconocidos en arqueología subacuática. Me refiero a Roberto Junco e Iris Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Roberto Junco es subdirector de arqueología subacuática del INAH, así como también tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Leicester en Reino Unido y en la ENAH. Y también me acompaña Iris Hernández, que también es miembro de esta subdirección y es arqueóloga también y maestra en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos por segunda vez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ellos son coordinadores del libro que hablaremos el día de hoy en cuestión, Casa de los Dioses, Nevada de Toluca, arqueología y cosmovisión de una montaña sagrada. Me gustaría que tengamos una conversación muy casual, muy amena, que primero conozcamos un poquito más sobre ustedes y ya después nos vamos a adentrar un poquito más en el tema del libro, ¿les parece? Perfecto. Me gustaría empezar contigo, Iris, primero, preguntándote qué es lo que más disfrutas de tu profesión. Bueno, son muchas cosas, pero lo que más me gusta es ver los objetos arqueológicos, que uno tiene la capacidad de tenerlos en las manos y imaginarme cómo eran usados, cómo fue la gente que los hizo, para qué los hizo. Eran personas como tú y como yo. Entonces, incluso imaginarme cómo se escuchaban sus voces, cómo se veían sus caras. Eso es lo que más me apasiona. Imaginarme cómo fue el pasado a través de lo que estoy viendo e investigando. Muy bien. Y Roberto, la misma pregunta para ti. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión? A mí me gusta mucho buscar y encontrar. Y una vez que encuentro algún vestigio del pasado, estudiarlo y poderlo compartir con la gente. Pero me encanta el explorar, el buscar, el encontrar estos fragmentos del pasado, de nuestra historia y poderlos traer al presente y hablar de ellos y poder estudiarlos y conocer más de ese momento. Muy bien. ¿Por qué el tema del Nevado de Toluca? ¿De dónde vino este interés? ¿Nos pueden contar un poco? Fue muy interesante. Un explorador muy reconocido, Johan Reinhardt, explorador en residencia de la National Geographic Society. Un señor que encontró momias en los Andes. En fin, toda una carrera impresionante. Se acercó a nuestra jefa entonces, la maestra Pilar Luna Reguerena, y le propuso hacer un proyecto en el Nevado de Toluca, en las lagunas. Pilar tenía pendiente hacer trabajos arqueológicos ahí porque ella había buceado en los años 70 ahí y había visto el gran saqueo que había ocurrido durante décadas prácticamente. Entonces le interesó mucho apoyar esa iniciativa y fue que entonces comenzó lo que es el proyecto de Arqueología Sudacuática en el Nevado de Toluca. Nos comentaba el arqueólogo Luis Alberto López Guario. El arqueólogo lo dijo de una forma así como divertida. El arqueólogo busca la basura de otras civilizaciones y primero fue como un poco raro que haya contestado eso, pero es entendible. Claro que también lo que dejemos hoy como sociedad, en muchos años lustros, qué sé yo, va a pasar lo mismo. Va a haber gente que va a buscar este aparato para que lo usaban y tener un rastro de cómo vivimos hoy. Esto también pasaba en el Nevado de Toluca y se me hace muy interesante. Vi una entrevista que te hicieron, Iris, en la que mencionas que también hay gente que venía de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, se encontraron objetos en el Nevado. Esto fue muy interesante. Bueno, no necesariamente las personas, sino que a través de rutas de comercio, objetos que fueron manufacturados en el sureste de Estados Unidos llegaron como ofrendas suntuarias, ofrendas muy valiosas al Nevado de Toluca. Imagínate la ruta de comercio que implicaba ese trayecto. Entonces, eso habla de que las ofrendas que se realizaban en el Nevado de Toluca eran muy importantes. No solamente en Estados Unidos, sino al norte, sino también al sur, hacia la cuenca del río Motagua. En Guatemala hemos encontrado elementos que nos dicen que algunos objetos venían desde hasta allá. Entonces, es una ruta de comercio sumamente enorme. Ahora lo vemos fácil, porque tenemos aviones, carreteras, autos, pero antes todo se hacía a pie. Entonces, eso habla de que las cosas que se ofrendaban en el Nevado de Toluca eran sumamente valiosas. Y estos recorridos, estos objetos duraban, yo me atrevo a decir que hasta años, quizás, en llegar justamente a las lagunas del Nevado de Toluca. Efectivamente, no solo que llegaran, simplemente el hecho de hacerlos. Eran unas manufacturas muy complicadas y tomaban muchísimas horas hombre o mujer para hacerlas. También la cultura otomí es más bien la que estaba presente en el Nevado de Toluca. ¿Estoy mal? No, es una cultura de filiación otomiana. Es la cultura matlatzinca, que fue la que tuvo la hegemonía en el Valle de Toluca, hacia la época en que más fue utilizado ritualmente el Nevado de Toluca. Pero sí, bueno, es parte de las culturas otomianas, entre ellas también la otomí. Otomiana no es lo mismo que otomí. No, forman parte de la misma familia lingüística, pero no es lo mismo. Pues, amigos, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño cortecito para ver la siguiente cápsula que tiene que ver ya con el libro. ¿Me acompaña? Claro. Los primeros grupos humanos le adjudicaban cualidades sagradas a las montañas e incluso a cerros pequeños. Esto debido a la relación que tenían con la naturaleza. Por tales creencias, se marcaba estos sitios como un punto para acercarse a la divinidad. Ya sea por las características de la región, los recursos naturales que resguardan o su ubicación geográfica, las montañas fueron consideradas dadoras de vida. Algunos asentamientos humanos se formaron a partir de la ubicación de las montañas y las pirámides se hicieron a su semejanza debido al simbolismo que tenían. Desde la antigüedad hasta la actualidad, son tradición las peregrinaciones para venerar algunas montañas y, dependiendo de su importancia, levantar altares o monumentos o realizar ofrendas en torno a ellas. En el caso del Nevado de Toluca o Chinantecatl, no solo los moradores de la cuenca del Alto Lerma, sino los creyentes en general, recorren el Valle de Toluca y cruzan la Sierra de las Cruces para rendirle culto. Acuden para pedir protección, lo que les asegurará una vida en resguardo. Así pues, la montaña sagrada suele ser un lugar en el que convergen lo cotidiano y lo sagrado, donde los individuos comunes acuden al llamado de la espiritualidad, donde los ritos se hacen identidad. Continuamos en Ex Libris Ina. Nuestros invitados no se han ido, aquí siguen Roberto Junco e Idis Hernández, continúan con nosotros. Sabemos qué es un arqueólogo, pero nos pueden explicar mejor con sus palabras, qué hace un arqueólogo y sobre todo, qué hace un arqueólogo subacuático. Bueno, primero tenemos que entender qué es la arqueología. Y la arqueología es una ciencia que busca entender o conocer la vida o la historia de las personas del pasado a través de los restos que dejan, de los objetos que dejan. Entonces, por ejemplo, una vasija nos puede hablar, no en sí de la vasija, sino de la persona que la hizo, qué significaba para esa persona, cómo la utilizaba, de dónde venían los materiales que utilizaba, etcétera. Eso busca el arqueólogo. A través del estudio de estos restos materiales o de estos artefactos, empieza a hablar sobre la historia de estas personas del pasado. En ese mismo sentido, el arqueólogo subacuático busca lo mismo, pero entra en el ámbito del agua, adentro del agua. Hay muchos vestigios arqueológicos que por alguna u otra razón están dentro del agua o están asociados a ella, entonces es ahí donde entramos nosotros. Es como una especialización, pero al final de cuentas es arqueología. Nosotros nos dedicamos a estudiar los vestigios que están en el agua. Y bueno, pues para ser un arqueólogo subacuático se necesita primero ser arqueólogo, tener una formación de arqueólogo general y después especializarse en arqueología subacuática, ¿no Roberto? Es correcto. Y fíjate que es muy interesante porque en el agua a veces se preservan los objetos mucho mejor que en tierra. Entonces ahí hay una ventaja, digamos, de hacer arqueología subacuática, que puedes encontrar cosas que en tierra no sobrevivirían, perfectamente bien preservadas. Y las técnicas que se implementan son muy similares a las de tierra, pues tomando nada más en cuenta este cambio de ambiente, ¿no? Del agua. Entonces pues son recorridos de superficie, ¿no? Viendo lo que hay en el lecho, haciendo prospecciones con aparatos de geofísica para ver qué hay bajo el sedimento o en extensiones muy grandes del fondo marino. Y después pues la excavación. Una excavación como la harías en tierra, pero pues con una draga, es decir, se adapta la misma técnica de tierra a bajo el agua. Y pues hay que tener ciertas consideraciones que son más relacionadas al buceo, como el tiempo que puedes estar ahí. No es lo mismo en tierra que puedes estar todo el día trabajando y tomarte un descanso para tomarte un refresquito, que estar, pues no sé, en el Nevado de Toluca, por ejemplo, una hora y ya empiezas a tener hipotermia y tienes que salir, ¿no? Claro, el desgaste es infinitamente mayor por la falta de oxígeno, la preparación que debes de tener. Y ahora sí vamos a hablar, ya, tendidamente sobre el libro. Les repito el título, Casa de los Dioses, Nevado de Toluca, Arqueología y Cosmovisión de una Montaña Sagrada. Iris, aprovechando que vi que Roberto te entregó el libro, quiero empezar contigo a preguntarte sobre las disciplinas que se usaron en el libro. ¿Cuáles son esas disciplinas que se usaron? Hay varias, porque sé que participaron en el libro historiadores, etnólogos, arqueólogos. ¿Puedes explicar un poquito más? Sí, bueno, pues este es el tercer libro de Proyecto Arqueología Subacuática de Nevado de Toluca y es una de las obras, creemos, más sistemáticas que hemos hecho, ya con muchos análisis muy puntuales para ciertos objetos y ciertos contextos. Entonces, como siempre ha sido el proyecto multidisciplinario, hemos integrado la participación de etnobotánicos, arqueobotánicos, historiadores, etnohistoriadores, biólogos, físicos, hemos tenido también la participación de buzos deportivos en el primer capítulo y arqueólogos, por supuesto, y sobre todo restauradores y, bueno, geofísicos, que nos han estado ayudando a hacer análisis arqueométricos muy puntuales. ¿Varias disciplinas? Sí, digo, espero no saltarme alguna, porque son muchas personas las que intervienen en este libro. Y, Roberto, ¿cuáles son las enseñanzas que les ha dejado toda la investigación del Nevado de Toluca? Pues de alguna manera, si lo vemos global, el proyecto ha sido muy bueno. Bueno, en realidad hemos logrado conocer mucho sobre el Nevado de Toluca, cosa que cuando empezamos no teníamos ni la más peregrina idea de lo que estábamos viendo. Había muchas hipótesis, había muchas ideas de lo que había pasado ahí, cuándo, quién. Entonces, de alguna manera, el proyecto, a lo largo de todos estos años, ha dado respuesta a todas estas preguntas. Hoy en día tenemos muy claro quiénes, cuándo y qué hicieron como ofrendas ahí en el Nevado de Toluca. Y, por otro lado, también tuvimos un gran aprendizaje. Este proyecto fue galardonado en algún momento por la UNESCO, como Mejores Prácticas, por su trabajo de divulgación y difusión. Hicimos circo, maroma y teatro, literal, hicimos teatro, obras de teatro que los arqueólogos le contábamos a los pueblos circundantes al Nevado, exposiciones itinerantes, cómics, documentales, en fin, un montón de divulgación, de difusión. Se hizo también mucha conservación de todos estos materiales que se recuperaron en algún momento. Entonces, de alguna manera, es uno de los proyectos más redondos que ha hecho la Subdirección de Arqueología Subacuática, porque ha avanzado, ha atacado, digamos, que todo lo que tiene que tener un proyecto de arqueología de manera muy completa. Este tomo 3 viene justamente a apuntalar la parte de investigación y, en ese sentido, estamos muy, muy contentos con lo que ha sido este proyecto, un proyecto muy redondo. ¿Hubo algún eje temático en este libro? ¿Hay algún, un solo eje temático o hay varios ejes que se usaron? Bueno, al ser una obra muy variada, fue difícil hacer ejes temáticos. En realidad, el fluir del libro se pensó primero como en orden cronológico y después tratar de acomodar los temas por clústeres. Al principio empezamos con una introducción muy buena de la reconocidísima arqueóloga Yoko Sujiura, que nos habla sobre la historia del proyecto, desde que ella tuvo conocimiento de él, la importancia de la región del Valle de Toluca y empezamos a hacer una introducción de por qué este libro se llama así, cuál es la relevancia del libro. Y especialmente a este libro le pusimos Casa de los Dioses, justamente como para hacer un homenaje a la cultura matlatzinka. El nombre del Nevado Toluca más conocido es Xinantecat, sin embargo, la cultura que fue hegemónica o que estuvo más usando este lugar en época prehispánica fue la cultura matlatzinka. Actualmente la cultura sigue en continuidad, no exactamente como fue en época prehispánica, pero hay todavía hablantes del matlatzinka en el Valle de Toluca y en su idioma el Nevado de Toluca recibe el nombre de Casa de los Dioses. Es por eso que nosotros quisimos hacer este pequeño homenaje a través del título del libro. Y después fuimos hablando sobre los primeros vestigios de los primeros buzos deportivos que hicieron buceo en altitud en el Nevado Toluca. El Nevado Toluca no solo es relevante porque tiene vestigios arqueológicos o porque es muy bonito ecológicamente, es un volcán, sino porque la historia del buceo deportivo o del buceo en general fue un poco escrita, un pedacito de ella escrita en el Nevado Toluca al ser uno de los lugares que presentan cuerpos de agua en altitud. Esto para el buceo implicaba o implica todavía una serie de cálculos que se hacen para no tener problemas fisiológicos y el primer capítulo fue hecho por una de las personas que empezó a hacer estos estudios y encontró también de paso los vestigios arqueológicos dentro de los lagos del Nevado y los reportó en una publicación. Entonces, este libro empieza así, empieza diciéndole al lector cómo fue este descubrimiento, cómo estas personas empezaron a hacer estos análisis y se encontraron con los vestigios. Es una buena manera como para empezar a tener una lectura que te atrape y que ya continúes leyendo. Pero si me lo permiten, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos a seguir con el tema. Claro. Quiero preguntar otra cosa que también me llama mucho la atención y esta pregunta va para ti, Roberto. La portada del libro es única. Me parece que no es la típica portada de un libro de arqueología. Es muy llamativa. Sé que Joel Rendón estuvo colaborando con ustedes. ¿Creen que arte y ciencia pueden llevarse la mano y convivir bien? Pues mira, antes que nada decirte que obviamente el contenido del libro es muy bueno. Estamos muy orgullosos del contenido. Pero también dijimos, ¿por qué un libro bueno no puede ser bonito? Y entonces, retomando la misma idea del tomo 2 que sacamos, que se llamaba Juel Volcán, donde invitamos al artista Sánchez Antamaría a ilustrar el libro, en esta ocasión invitamos al buen Joel Rendón, que nos hizo favor de generar toda una serie de grabados que van ilustrando la obra, porque la visión de un artista creemos que le añade otra dimensión a la obra. Es decir, cuando el lector está leyendo esto, ¿por qué no también disfrutarlo? ¿Y por qué no también conectarse con la sensibilidad del artista? Ellos tienen otra manera de conocer el mundo y creemos que es compatible. Además de que también los grabados permiten echar a volar la imaginación. Entonces, el lector puede saber más o menos de qué se va a tratar e imaginar de lo que se está hablando en términos míticos, por ejemplo. De acuerdo, no hace que una publicación sea cuadrada al 100%. Te da un espacio más para que tu mente juegue y se involucre en esa lectura, en este caso. Así es. De todas las ofrendas que se encontraron en el Nevado de Toluca, ¿para qué se usaban, para qué rituales o ceremonias lo usaba la población prehispánica del Nevado? Bueno, inicialmente hay que hablar de un ritual de peregrinación, porque las montañas sagradas eran lugares muy alejados o vistos fuera de la parte de donde el hombre o la mujer regularmente se desenvuelven. Son lugares apartados, lugares fuera del ámbito humano. Se creía en época prehispánica que las deidades del agua y de la tierra vivían en las montañas. Entonces tenían que ir, digamos, a visitarlas para pedirles los dones de la abundancia, de la fertilidad. En ese pedimento se hacían rituales, por ejemplo, de dejar ofrendas, en las que la ofrenda en sí era, por ejemplo, el propio dolor o el propio sufrimiento, la sangre del que ofrendaba. Hay rastros de materiales que pudieron haber sido utilizados para ofrendas de autosacrificio, es decir, para sacarse sangre de las partes del cuerpo. Me imagino también, esta es la parte de imaginar cómo era el pasado, la forma de dejar las ofrendas adentro de los lagos. Me imagino que también era una ofrenda como de dolor, de sentir el frío. El frío tiene esta parte simbólica relacionada con algunas deidades de la montaña. Entonces yo me imagino que ahí había un ritual especial para depositar estas ofrendas. Y no solo hay ofrendas dentro de los lagos, sino alrededor de los lagos y en los picos del volcán. Entonces entrar a estos espacios que eran las moradas de los dioses implicaban algo sumamente fuerte, en el cual los especialistas rituales también se tenían que preparar ritualmente para soportar. Me imagino si hoy en día nos cuesta, si no tenemos la ropa adecuada o el equipo adecuado para subir al Nevado de Toluca, ¿qué sucedía en esa época? Evidentemente no tenían todos los aditamentos que nosotros podemos conseguir hoy en día y que le da un valor todavía, no 10, 20, 30 veces de más valor a las actividades que realizaban por alguna, por fe, por tradición, por costumbre, vaya, por lo que sea, pero qué difícil. Sí, sin duda fue muy difícil. Ahora lo vemos fácil porque llegamos en carro, pero debió de haber significado no solo físicamente, sino cosmovisionalmente entrar el ámbito de los dioses, debió de haber sido sumamente fuerte. De acuerdo, de acuerdo. Roberto, ya este libro ya está publicado, pero ¿ha habido algún descubrimiento nuevo en el Nevado de Toluca que se pueda mencionar y que a lo mejor si con una varita mágica tú pudieras agregarlo en el libro, incluirías? Pues no, mira, descubrimiento como tal no, porque ya no estamos, digamos, haciendo arqueología y lo que sí es muy interesante es la redeposición de muchos de los objetos que se extrajeron en 2007 para poderlos tener en el mismo ambiente donde salieron y que se preserven todavía por muchísimos siglos pues se decidió hacer un archivo bajo el agua donde se colocaron todos estos objetos con sus números de pieza con una relación de todo lo que está en estas cajas y cómo están ordenadas y está ahí en el fondo de las lagunas. Entonces tenemos un archivo que se puede consultar, que se puede continuar estudiando y que podemos garantizar su conservación en las lagunas, eso fue algo muy padre que se hizo después del libro y en realidad este proyecto está ya por cerrar, es un proyecto que como decíamos ha dado mucho, ha sido muy interesante, va a cerrar y algunos aspectos del Nevado y el Nevado en sí continuará siendo estudiado desde un proyecto que tiene Iris, muy interesante, que puedes platicar un poquito yo creo que sobre eso y bueno, el Nevado se seguirá estudiando, pero ya per se este proyecto cumple con su cometido y mucho más, cierra y bueno, el Nevado seguirá siendo estudiando, pero ya desde otro proyecto y con objetivos muy puntuales y seguramente saldrán cosas maravillosas todavía. ¿Se puede saber un poquito de ese proyecto? Sí, claro, es un proyecto que busca estudiar los antiguos templos del agua en época prehispánica y abarca básicamente ciertos sitios arqueológicos que ya están identificados tanto en las fuentes históricas como en las zonas arqueológicas o en los lugares arqueológicos que tenemos ubicados que estaban asociados con el agua, no necesariamente que tengan agua ahora, pero que tuvieron que ver con el agua y el Nevado de Toluca entra en esto como uno de los principales templos del agua de época prehispánica. ¿Cuál es la enseñanza que les dejó este libro? ¿Hay alguna conclusión que nos puedan regalar? Pues sí, hay muchas cosas que nos ha dejado. Primero, adentrarnos a ciencias que son afines a la arqueología en tanto que la tocan, pero que no tienen mucho que ver en sí. Es bueno encontrarse y dialogar con estos colegas que no son arqueólogos y explicarles lo que necesitamos hacer y obtener de regreso su explicación y los alcances de lo que pueden ofrecernos sus estudios, por ejemplo. Eso a mí me encantó, entrar a los laboratorios, por ejemplo, de la UNAM, el Instituto de Física de la UNAM, donde se hicieron las dataciones por radiocarbono. Es un laboratorio completamente nuevo, de punta. Eso a mí me fascinó conocer a los físicos que están haciendo eso con un acelerador de partículas. O sea, es sumamente guau. Nunca pensé tener ese toque con la ciencia desde la arqueología. Eso es algo que a mí me gustó. Y que podemos tener ese diálogo, aunque parezca que las disciplinas están muy alejadas una de la otra, en realidad no lo están tanto. Muchas gracias, Iris. Roberto. Y pues para mí es como eso que te decía, de ir cerrando este círculo de hacer un proyecto que cumple con todo lo que debe cumplir un buen proyecto arqueológico. Y en este sentido, este tomo viene a apuntalar toda la parte de la investigación, a dar las conclusiones finales ya de lo que se ha hecho. Y en ese sentido, pues para mí es como súper valioso. Y es un libro francamente interesante para los estudiosos y pues creo que para todos los que conocen el Nevado de Toluca y quisieran saber un poco más. Además de que, pues como ya dijimos, es un libro muy bonito. Y pues invitar a todos a conocer esta obra. Muchísimas gracias y pues sí, amigos, los invitamos a leer el libro Casa de los Dioses, Nevado de Toluca, Arqueología y Cosmovisión de una Montaña Sagrada. El libro lo pueden conseguir en librerías físicas del INAH o si no lo prefieren, en ina.gov.mx, la versión digital. Roberto Iris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo me despido, soy Esteban Tellez. Nos vemos en el próximo programa de Ex Libris por INAH TV. Ex Libris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!